¡Hey! Muy buenas y tú aquí Shoki comentando. Hoy os traigo un nuevo vídeo y de nuevo estamos en multijugador Modern Warfare 3 porque toca Ranked. Ya sabéis y con el tema del Mundial de Arabia me ha dado por jugar un poquito multijugador Ranked. En esta ocasión en vez de jugar solo estoy jugando aquí con Tohor y compañía para ver si subimos de rango y tal. Y es que nos hemos encontrado con un montonazo de tramposos de hackers, pero una absoluta barbaridad. Así que os traigo una partida en la que personalmente creo que ninguno de los otros llevaba menos mal de las pocas, por así decirlo, legales. Y con esta partida subí a Platino. Actualmente estoy casi en Diamante, no he jugado mucho más, pero sí que es cierto que jugamos un día y fue asqueroso. O sea, nos encontramos un montón de hackers, de hecho este día también, pero como eran un poco peores por el rango, se les podía ganar. Pero ya a partir de Diamante y Carmesí es una absoluta locura, está el multijugador destrozado completamente. Así que ya veremos si juego más multijugador porque querría llegar como mínimo a Diamante y Carmesí por el tema del camuflaje que dan en la Ranked. Pero está bastante negro el tema porque además de ser un modo que no domina tanto como actualmente el Warzone, es que está lleno de hackers, es una locura. Así que nada, gente, espero que os mola igualmente el gameplay y si queréis más, apoyad con un gran like. Al lío. Ah, claro, tío. Le stunean y el otro piquea. La vieja confiable. Buena piña, ¿no? Te he dicho, le he controlado en el pecho a Ronaldinho, ¿sabes? Uno que está en el medio. Sí, hay uno haciendo sterglitch. Te tengo exterior. Exterior 2, ¿eh? Mínimo. ¡Eh! La puerta. Anda a la vuelta, tú. Sí, me ha flanqueado. Tío, ¿por qué me disparas? Yo ahora pierdo este chal, lo gano, pero al final me ha hecho sufrir de más. ¿Qué detrás? ¿Spot? Se ha cambiado, tío. Acá vamos a spawner ahí nosotros. Arriba también. Vaya rayada de spawn, ¿no? Si he nacido yo ahí. Hay otro más ahí, ¿no? ¿En el burger? Son dos muertos. Nada, he visto la MTZ. ¿Por qué lleváis la MTZ de estas armas de malos, tío? Porque no nos respetamos los GAs. Pero, caramba, este malo esa, que está muy OPE como. Ahí está. Está bastante bien la MTZ. Estoy cansado de que todos llevéis esto, tío. Mira, Woods con la MTZ, así no le he turbinado. ¡Aseguradlo! ¡Aquí tumba el pavo! ¡Qué contrajo! ¿Tú crees que la MTZ es un arma de malo? En el punto, malo. Yo, es que de hecho, con él me la pongo porque el juego sigue en el marxín. Bueno, me lo he quitado. ¿En el spawn? Dos, un tiro, uno. Te sube por... Escaira, escaira, escaira de atrás. Escaira de atrás. Me ha tirado el misil. Punto, los dos. Me ha nacido detrás, ¿verdad? Turrón Eh, van a cambiar el spawn, eh Qué bueno soy, coño Nuevo turno objetivo Moveos al punto caliente Fuck, justo Fuck, es como fuck Si, la MTZ es más híbrido subfusil-fusil, ¿sabes? No es tan larga Claro, es más corto el cañón, ¿no? Claro, claro, claro Ahora entiendo Toma, toma híbrido Han nacido atrás, ¿no? Dos maja detrás No hay nada como un buen SMG híbrido, pelu Un buen híbrido, ¿no? No, me quedé sin pila Yo soy un tiro legal La de mía, Carlillos Brown, ¿no? Eh, van a nacer aquí, ¿verdad? El punto caliente se ha trasladado Aseguradlo Tiro Me nace detrás Ahí está Detrás uno En el puente derecha En la rampa He nacido atrás suyo Sí, he nacido y he nacido mal Bueno, bien, realmente Otro hedi de balcón Van de frente Todos de frente Muerto Abajo dos Uno muy low Vale, otro está ahí también Bueno, bueno, como se tira mi equipo por ellos, ¿eh? Así me gusta equipo Muy bien, muy bien Soy muy buenos, tío Hay que hacerlo esto de esta manera, ¿sabes? Soy muy buenos, tío Gracias Coño, tío Me hacen desslide El puto muñeco, tío Eh, se ha colado en dentro, tío Qué malo, tío El que estaba en medio cubriendo, ¿eh? Era yo, perdón No era yo Éramos dos en verdad que es lo peor, ¿sabes? Entra, entra de cara Acá me les pago otra vez Os odio ¿Por qué no os odias? Porque os tengo envidia Ahora ya Lleva la holger, chavales El gasta, que es un cerdo, tío Jugando con armas de no caballeros, tío ¿Que ha estado pelas holger o qué? ¿Dos medio? Pero tu arma Soki es una larga, una corta Yo tengo una meteceta Meteceta es larga Bueno, es de medias Actualmente otro Están todos ahí, ¿eh? Ah, sí Bueno, lo de siempre, tío Gasta, cure mejor la próxima, tío Ya va a joder, chavales ¿Ya está? Dime Que me curas mejor Como te curo, tío No puedo tener de todo, tío Pues es lo que tienes que intentar, ¿sabes? Para que yo no tenga que hacer nada nunca Confirmando el que... Ya veis que me traes el spawn, diría yo, ¿eh? Te curo, te curo bien contigo, ¿eh? Te curo, te curo ¿Me cures, me cures? Punto caliente comprometido Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Vale, chicos, tranquilos, ¿eh? No os pongan nerviosos que tiro... Tengo misil, ¿vale? Lo voy a tirar, ¿vale, tío? Vale, tío Son tres, por cierto Una para el cable Están haciendo ya mal en el chiringuito ¿Ya mal? Sí, la min ¿Creéis que ganamos aquí, chavales? Si lo hacemos bien Muerto aquí en el punto Ya mal, ¿no? Tiene el piña el punto Madre puta Bueno, chicos Bien jugado, la verdad Seis muy buenos Ha estado bien Ha sido una buena sesión Me piro En fin, no voy a jugar más Si mañana vuelvo Y alguien tiene más de lo que yo No juego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.